Hubo una época donde en Chile las teleseries eran bastante más importantes de lo que tú y de lo que yo pudiéramos pensar actualmente. En esta época, cada seis meses los canales de televisión presentaban sus producciones y a ti, si a ti, te tocaba elegir un bando, Canal 13 o TVN. Y les juro, como muchos deben recordar, que esa decisión marcaría con quien podías conversar ya sea en el colegio o en la pega, e incluso, inconscientemente dicen algunos, era hasta una opción política. Me dejáis peinado para atrás. Hace hasta aproximadamente 15 años, todos veíamos teleseries, el que diga que no, pa' afuera, mentiroso. En una época donde solo los más ñoños como yo sabíamos algo de computación, sí, lo admito, yo veía machos mientras jugaba Pokémon Red, soy una mezcla extraña. La televisión era la dueña indiscutida del entretenimiento familiar, y desde las 20 horas, más de la mitad del país estaba pegado al televisor viendo una teleserie. Esta disputa entre estos dos canales de Chile fue llamada por la prensa la guerra de las teleseries. Donde debido a la extrema competencia y la enorme cantidad de dinero que se llevaba el canal ganador, las producciones llegaron a tener un punto enorme de calidad, producción e historias. No tanto sin actuación, pero ya hablaremos de eso en otro video. Para posteriormente, caer por pura entropía y ceder frente a Netflix y compañía. Por eso hoy, en Analy Sheet con el Barón Bombón Star, repasaremos lo que fue la llamada guerra de las teleseries. Pero antes de seguir, me encantaría que me ayudaras con tu like, con tu comentario y con tu suscripción. Hace rato que no subía video y todo eso me ayudaría para que el algoritmo me agarre un poquito de nanay. Muy bien, comenzamos. Si yo fuera rico, dobi 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 dooo. Canal 13, por allá por la década de los 80, fue el primer canal chileno en hacer teleseries. De hecho, se considera su producción la madrastra como la gran primera telenovela chilena. Dentro de 15 días se reúne el tribunal de indultos. Debemos presentar la petición. Y tienes que firmar. ¡Cállate, piedad, no! ¡Justicia! Yo no nunca la vi, ni estaba planeado para ese entonces, pero recuerdo a mis padres hablar con mucho cariño y muy bien de esa teleserie. Así que digamos que fue buenísima. Buenísima. El éxito de la producción le trajo al canal no solo buen rating a las 8 de la tarde, sino que esa misma gente se quedó para el noticiero de las 9 y para el programa estelar de las 10. Por lo que los canales vieron que si ganaban la teleserie, ganaban todo el resto de los segmentos posteriores, se podían llenar de guita, y eso fue la primera gran chispa que inició la guerra de las teleseries. Señor Canal 13, ¿qué lo llevó a ponerle más trabajo a la producción de sus teleseries? ¿El dinero? Ya para el 88, la revista Bea hablaba de la guerra secreta de las novelas, tal y color, al describir la feroz competencia de publicidad entre Semidios de Canal 13 y Bellas y Audaces del TVN. Aunque no hay mucho consenso de cuando realmente parte la competencia formal entre ambos canales, puesto que el término lo inventó la prensa, no es histórico ni científico ni nada, muchos concuerdan que el titular de la tercera del 93, que decía Arde la guerra de las teleseries, fue el inicio y el punto inicial de esta competencia. ¡Octavio! 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 Canal 13 hasta ese momento era la doña absoluta de las teleseries desde la década de los 80, pero la cosa daría un giro de timón cuando TVN llegaría un hombre que cambiaría por completo la producción de las telenovelas chilenas, Vicente Sabatini. ¿Conocés la de Pascua? ¿Ha estado en Chiloé o en la misma Pampa chilena? Si no ha tenido el placer de visitar estos hermosos lugares, seguramente los ha visto en más de alguna teleserie dirigida por el talentoso director y guionista Vicente Sabatini. Sabatini le dio una impronta a las teleseries de TVN absolutamente distintivas. Él había sido el director desde los 80 de las teleseries del canal, pero no fue hasta Oro Verde, estrenada en el 97, donde también participaría activamente de la creación de las producciones, siendo coautor y guionista principal desde aquí en adelante. Con Oro Verde ya podemos notar alguna impronta propia. La telenovela trata sobre un joven activista ambiental, Antonia, interpretada por la fallecida Carolina Fadich, quien se propone a defender un bosque de alerces milenarios de un inmobiliario que llega a su pueblo para talarlo solamente por plata, como ahora. Esta empresa está comandada por Diego bajo el rostro de Francisco Reyes, con quien Antonia tuvo un intenso, pero muy fugaz romance. Pero intenso, te juro que fue muy intenso. ¿Dónde vas a dormir tú? Aquí. Y eso será la fórmula clásica de Sabatini, una historia de amor apasionada, como toda teleserie debe tener en verdad por norma propia, que se ve envuelta en algún conflicto ya sea económico, social o cultural. Sabatini repitió esta fórmula posteriormente en Llorana, donde se puede ver el choque de Santiago y la tecnología versus la cultura clásica de la Isla de Pascua. También en Romané, donde un cora católico se enamora perdidamente de Yovanka, una mujer de etnia romaní. No Juan, sabí que yo no puedo decirte esta cuestión. Todo sería más fácil si tú fueras gitano. Y también en, por ejemplo, Pampelución, donde el amor entre Inés Clark y el gringo José se verá interrumpido y a la vez aleonado por los conflictos en la salitera Clark y donde los conflictos sociales y la lucha de clases serán los ejes principales en donde este amor se desarrollará y explotará. Así de brígido. No escuchó lo que le dije. No la voy a perdonar. A usted no le interesan los sentimientos de los demás porque está llena de odio. Eso no es verdad. ¡Ya cállese de una vez! Y todo esto encantó al público chileno a tal punto de que todas las producciones de Sabatini fueron un éxito abrumador, no solo en rating y publicidad, sino que incluso la venta de las bandas sonoras de cada teleserie, además de obras de teatro, actos en vivo, póster, álbumes y todo el merchandising que se te pudiera caer en la cabeza. Según datos de la investigadora de la Universidad de Chile, Francisca Chávez, TVN llegó a gastar en promedio más de 500 millones de pesos en teleseries, repatidos en sueldos, ambientación, vestuario y maquillaje. Imaginen la cantidad de dinero que entraba al canal si gastaban tal cantidad de plata. Por otro lado, Canal 3 en la misma época de Sabatini hacía teleseries de otro tipo. Mientras TVN era la dueña absoluta de las teleseries del primer semestre, con tramas más orientadas a un público adulto, Canal 3 se ganaba durante los 90 el segmento del segundo semestre con producciones más enfocadas hacia adolescentes o el público adulto joven. Lo que es de Iván es mío. ¿Ah, sí? Sí. Toma. Así que anda a arreglarte. Ya. Ya espérame. Playa salvaje, fuera de control o adrenalina, fueron relativos éxitos de sintonía, las que a pesar de no igualar los números de rating de su competencia traían buenos réditos económicos al canal. No se quejaban. ¿Qué vas a hacer este verano? Cuéntame un poquito. No sé, algo. Supongo que lo mismo que todos los años, ¿no? ¿Y qué haces todos los años? Cuéntame. Irme al norte, surfear. Claro. Si la zonache me deja, ¿no? A surfear. A perder el tiempo, querrás decir. Pero las ambientaciones eran totalmente distintas. Canal 13 se enfocaba en hacer historias dramáticas sin tomarle tanto el peso a la ambientación y al contexto. Así que normalmente, los protagonistas eran gente más de la clase alta o con pasar más o menos bien. Así lo hace notar Mario Redondo, un doctor en comunicación. Para él, ver Canal 13 era prácticamente apoyar a Pinochet y ver a TVN era estar con la democracia. Me deja hiperpleja. O sea, miren, yo lo encuentro exagerado, pero el tipo tiene un punto. TVN durante toda la década de los 90 fue dominado por la concertación, coalición de izquierda que gobernó Chile durante esa época y Canal 13 por su parte aún pertenecía a la Iglesia Católica. Y negar que los sueños o los canales no influyen en su contenido es ser un poco ciego. Quizá no es para llegar al punto de decir que si ves un canal eres de izquierda y si ves el otro eres de derecha, pero podemos decir que hay una gran diferencia entre ser un Juan del Burro de su Cupira pero Danielita esto es mucha pega además que tú me debes un premio por haber vigilado la puerta. Buena vigilancia de la puerta por dejarte entrar a todos los colados de su Cupira. O ser un DJ Billy de adrenalina. ¿Recordáis que ella pololea con un profesor de castellano? Ahí está, con el Diego Sax. Y así, golpe tras golpe, cornete tras cornete, cada uno desde su lado ideológico de la cancha, la guerra fue creciendo y la competencia nos trajo increíbles producciones recordadas hasta el día de hoy. ¿Quieres repasar qué teleseries compitieron entre ellas? ¿Cuáles fueron las mejores de cada año y de cada canal? ¿Te gustaría que viéramos en detalle la época de oro de TVN? Todo esto pasará, pero en otro video, ya que este llega hasta aquí. Te agradezco haber llegado hasta el final y espero que vuelvas para la parte 2 que estará pronto. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte y nos vemos para la siguiente. Sígueme también en mis redes sociales, tengo un TikTok con más de 10.000 seguidores donde subo videos todos los días y además tengo un Instagram en el que no me ha ido tan bien, pero espero que me ayudes a que sí me vaya. Esto fue Analy Shift con el varón bonbonstar y el varón bonbonstar que soy yo te quiere caleta. ¡Nos vemos!